En un rincón del alma En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que en tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma De dolentes te quiero Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardé un fracaso Y el tiempo me rindó La condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Poco esta noche escucharé tu voz En un rincón del alma Que se aburre en el alma Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas En un rincón del alma Sacarlo de mi alma Lo guardo hasta el día En un rincón del alma En un rincón del alma En un rincón del alma